Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. BTS no podía estar fuera de estos premios, aunque los miembros se encuentran promocionando en Estados Unidos, el grupo estrella de Beat Hit se llevó a casa un Daesang por la categoría de álbum del año, con su material discográfico, Marvel The Soul Persona, que es uno de los premios más importantes de los All Music Awards. Por medio de un video, Jin, Chuga, J-Hope, RM, Jimin B y Jungkook agradecieron el galardón. También se llevaron un Bonsang por su canción Boy With Love, que es uno de los MVs más vistos del grupo, con más de 682 millones de visitas en YouTube. ¿Y Wayne de Mamamoo podría estar enferma del coronavirus? El coronavirus es una de las enfermedades que está sacudiendo al mundo, pues ya van 132 personas víctimas de lo que podría ser una pandemia. Una de las integrantes de Mamamoo, Wayne, ha estado presentando síntomas de una enfermedad respiratoria. Así lo dejó saber su agencia, Rainbow Bright World, con un comunicado en el que hablan de sus actividades y situación actual. La idol de 24 años no se presentará en los Soul Music Awards. La originaria de la ciudad de Jeonju se comenzó a sentir mal y le hicieron un examen en el hospital debido a síntomas como cuerpo cortado, fiebre y tos. En el mensaje de la compañía se puede leer. Los resultados muestran que Wayne ha sido diagnosticada con gripe tipo A, siguiendo la recomendación del médico de que necesita descansar para recuperar su condición. No asistirá a la edición número 29 de los Premios de Música de Seúl este 30 de enero. Rainbow Bright también se disculpa por las noticias que les dio a los fans, ya que esperaban que Mamamoo se presentara con todas sus integrantes en los premios. El comunicado termina así. Haremos todo lo posible para que Wayne pueda saludar a sus fans con buena salud lo más rápido posible. Debido a la emergencia de salud pública, muchos fans han mostrado preocupación por la salud de la cantante y se espera que Wayne no forme parte de las personas que hasta el momento han sido afectadas por el coronavirus. Y BTS logró una nueva distinción en StoopHoop. StoopHoop, la plataforma de ventas de boletos en línea líder en el mundo, ha anunciado el ganador de su encuesta anual para encontrar al artista de K-Pop más popular del mundo. En donde como era de esperarse BTS ha dado la sorpresa. 19.000 fanáticos de 13 países de Asia, Europa, Estados Unidos y Australia han votado en la encuesta, que fue ganada por la banda de 7 chicos BTS con el 51% de los votos. Mientras que el podio se completa con las bandas de EXO con 23% de los votos y MostaX con 18% de los votos. Hay que destacar que ninguna de las bandas de chicas de K-Pop como BLACKPINK o TWICE llegaron a la cima de la lista, pues este es el segundo año consecutivo que BTS reina en esta encuesta que tiene sus resultados en el sitio web StoopHoop, tanto en chino como en inglés. El periodo de votación tuvo lugar desde el 10 de diciembre del 2019 hasta el 10 de enero del 2020. Además de los resultados de la votación, el sitio contiene una gran cantidad de información sobre cada banda y sus ventas de entradas, perfecto tanto para los conversos del K-Pop como para los recién llegados. El 2019 fue un año en el que el K-Pop se abrió más para llegar a las audiencias principales del mundo. En 2018 los boletos para ver a BTS fueron los más populares en su país de origen que en cualquier otro lugar del mundo, pero ahora 79% de todos los boletos de BTS se compraron en Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Brasil, los cuales compraron boletos a un ritmo más rápido que en Corea. Y Jin de BTS es tendencia en Twitter después de su aparición en The Late Late Show. Jin cautivó a todos en su última aparición de los Grammy, entrevista en iHeartRadio y The Late Late Show with James Corden. Jin creó por primera vez un zumbido en Corea como Suning Guy después de que el camarógrafo lo acercara en la alfombra roja de los Grammy. Luego la entrevista de iHeartRadio menciona a Brad Pitt como su artista favorito para colaborar y Aaron sonrió y dijo que iba a filmar una película, aumentando las expectativas para el debut del actor Jin. La aparición de The Late Late Show cuando Jin se jactó de su encanto marcó tendencia en todo el mundo y en muchos países durante la entrevista y desempeño de Black Swan. Incluso hizo que Tom Cruise fuera tendencia al compartir una foto incluida en el tuit junto a Tom Cruise escribiendo El lugar al lado de Tom Cruise estaba vacío, así que lo tomé de inmediato. Su cara hermosa y la personalidad encantadora hacen de Jin de BTS una tendencia cada que aparece. Y los internautas aseguran ver a Becky de EXO tomando medidas para prevenir la infección en el aeropuerto. El 29 de enero Becky de EXO fue visto en el aeropuerto internacional de Incheon junto con sus compañeros de SuperM, Kai y Taimin, con la salida a Los Ángeles para su gira norteamericana. En el aeropuerto Becky atrajo la atención tanto de los medios como de los fanáticos cuando se trataba de mantenerse estéril y libre de gérmenes, esto a la luz de las recientes amenazas del coronavirus. Los fanáticos señalaron que Becky de un gran ejemplo de cómo desinfectarse las manos, lo que llevó a los medios de su personal a hacer lo mismo. Becky no solo mantuvo su nariz bien protegida usando una máscara facial completa, sino que también hizo uso de la cosita de plástico que la mayoría de las personas terminan tirando sin saber cómo usarla correctamente. A pesar de tener toda la cara cubierta excepto sus ojos, Becky se las arregló para parecer muy amable para los fanáticos que esperaban para despedirlo. Los internetos comentaron, si mantenga sus bonitos dedos libres de gérmenes con mucho desinfectante para manos Becky, wow está completamente protegido, he visto tantos otros idols con esas cosas de plástico cargando, Becky es el único que sabe cómo usarla bien, honestamente buen trabajo Becky, por favor todos usen su máscara en todo momento y asegúrense de desinfectar sus manos. Becky demuestra cómo usar adecuadamente las máscaras para todos los idols, esto es lo más tranquilizador cuando los fanáticos están tan preocupados por los idols que viajan tanto con el virus y más. Y la presentación de BTS con Black Swan en The Late Late Show with James Corden ha llegado a 5.7 millones de visitas y un millón de likes en YouTube en solo 12 horas de su estreno. Y Jin lidera el top de la lista de celebridades que aumentan las ventas de una cafetería si trabajan medio tiempo. Un total de 2.716 personas participaron en la encuesta y Jin resultó el ganador. Y el autógrafo de Jungkook aparece en el Instagram del restaurante Sol Bidong. El dueño comparte Jungjung de GOT7, Jungkook de BTS, Eunwoo de Astro, Minion de Seventeen, Yejun de NCT, el grupo de regalo de Idols, los amigos hermanos más amables y educados entre otros. Y el productor P-Dog publicó en Instagram fotos del paso de BTS a Los Ángeles con el mensaje Adiós LA. Y el actor Ashton Kutcher publicó lo siguiente en Twitter. Fue todo un viaje el jugar a las escondidas con BTS. Y el famoso fotógrafo Terrence Patrick de Los Ángeles publicó en su cuenta de Instagram una fotografía que tomó a BTS durante su actuación con Black Swan en The Late Late Show. Y la cuenta oficial de Fila India en Instagram publicó una foto de Jungkook. Y en el programa Late Late Show, Suga se esconde al lado de Braun Winston, productor ejecutivo del programa, quien a partir del 2021 será productor ejecutivo de los Grammy. Y el cantante infantil Mason Ricey publicó el número 7 en su nombre y aparentemente se está refiriendo al próximo álbum. Después de los Grammy, él dijo, Fue un honor conocer a BTS y poder tocar en el mismo escenario que ellos, el mejor grupo con los mejores fans. Y este es el coreógrafo brasileño detrás del baile de Black Swan de BTS. Desde Connect BTS hasta su gira Mapo de Azul, BTS trata de globalizarse en 2020. El 29 de enero, BTS advirtió en The Late Late Show with James Corden, donde interpretaron su nueva canción Black Swan en el escenario por primera vez. La coreografía muy esperada para Black Swan no decepcionó. Por el contrario, los fanáticos quedaron impresionados por la narración y los detalles al presionar el botón de repetición una y otra vez. ¿Quién es la mente brillante detrás de esta obra maestra? Se llama Sergio Reyes, es un talentoso bailarín y coreógrafo brasileño. Vive actualmente en los Países Bajos. Describe la coreografía para BTS como un trabajo soñado y ahora está agradecido a la agencia de BTS, BitHit Entertainment, por la oportunidad. Sergio Reyes compartió un clip de la actuación de BTS en Instagram junto con el mensaje de agradecimiento. Trabajo ideal para la coreografía, para uno de los artistas más exitosos del mundo. Arroba BTS.BitHitOficial. Gracias a todos en ArrobaBitHitEntertainment por la confianza. Gracias a mi equipo por hacer esto tan rápido conmigo. Uno para los libros de Late Late Show. Felicidades a BitHitOficial por el lanzamiento de su nueva canción Black Swan. Y el rendimiento de Black Swan de BTS llega a más de 10 millones de visitas en solo un día. BTS apareció con James Corden en The Late Late Show. Y realizaron su nueva obra maestra cisne negro en el escenario por primera vez. Alcanzando más de 10 millones de visitas en YouTube en solo un día. Esta fue la presentación debut de su nueva canción como parte de su nuevo álbum Map of the Soul 7. La actuación fue un éxito instantáneo. Y se convirtió en la tendencia número uno en YouTube en más de 20 países en todo el mundo. Lo loco es que aún queda mucho por venir ya que el lanzamiento de su álbum está programado para el 21 de febrero. ArrobaBit estuvieron hablando un poco de lo que pasará después de los Grammy. Y entusiasmaron a los fanáticos al decir que sigue. ¿Cómo? ¿A todos les gusta Black Swan? Esto fue solo un adelanto. Hay algo aún más loco que se avecina. Eso es todo lo que diré por ahora. ¿Quién está listo para el nuevo álbum? ¿Y tú qué piensas que preparen los chicos de BTS? Y BTS y Lau revelan nombre y fecha de estreno de su colaboración. BTS está trabajando con Lau en la segunda versión de Make It Right. BTS estará trabajando con Lau con el que ellos han colaborado en la segunda versión de Make It Right. Canción dedicada a ARMY que encajaron tan bien que el cantante de Paris in the Rain. Invitó ahora a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, B y Jungkook a formar parte de su nuevo material. El disco How I'm Feeling saldrá el próximo 6 de marzo. Y como regalo a los 8 chicos han revelado el nombre de la canción en la que están trabajando juntos, Who. E hija de Andrés Hurtado conoce al K-Pop y alborota ARMY. Genesis Hurtado compartió la experiencia de ver y entrevistar a Bangtan Boys, el grupo de K-Pop. A través de su cuenta de Instagram, la hija del conductor dijo. Buenas tardes a todos, hoy voy a tener un día muy emocionante. Me invitaron a hacer una entrevista íntima a BTS. Esto lo hizo a través de un Insta Stories antes de conocer a los chicos. Luego de compartir una serie de videos desde Instagram, las ARMY peruanas empezaron a reaccionar ante este suceso. Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 40,000 suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, Map of the Soul 7. También recuerda que para ganar el álbum que estoy regalando, simplemente te tienes que suscribir a este canal y mándame captura de que estás suscrito. Y también contaré que visites, comentes y te suscribas a mis dos nuevas páginas de noticias. koreimasplus.com y simentertainment.com, que te las dejo en la descripción. Y la cantante Son Seung-hyun habló sobre cómo Bi le pidió su número, pero dijo que ya no piensa contactarlo. El 28 de enero, la cantante Son Seung-hyun llegó como una de las invitadas en Radio Star de NBC y reveló que Bi de BTS le pidió su número. Ella compartió la historia de que Bi llegó a su sala de espera en el pasado, en el gallo de Chukye de KBS, con su gerente y le pidió su número. Son Seung-hyun dijo, Dijo que es un gran admirador. La cantante continuó, Creo que es muy bueno acercándose a la gente. Me llamó varias veces. Ella dijo que las personas no se conectan entre sí, poco después de interactuar números. Pero Bi la llamó brevemente y le preguntó, ¿Nuna, dónde estás? La cantante luego reveló que después de que BTS se volvió popular, se sentiría un poco culpable si contactaba Bi en estos días y realmente no lo contactará. Sin embargo, está agradecida de que la cuenta de Twitter de BTS la haya promovido después de uno de sus lanzamientos musicales. Y Jungkook llora al leer esta carta para ARMY. Durante el proceso del Winter Package, BTS se encontraba en Finlandia. Los chicos siempre tienen presentes para ARMY, pues siempre han mostrado fidelidad a su grupo favorito. Así ha sido durante todos estos años, donde gracias a su apoyo incondicional, ha logrado llevar a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, B y Jungkook al estrellato y ahora son una de las bandas más conocidas a nivel global. Jungkook sabe que ARMY se merece lo mejor, así que les dedicó una carta donde escribió a mano los sentimientos que los fans provocan en él. El magne de BTS comenzó la carta con un para solamente ARMY. Me he vuelto cada vez más sentimental, así que miro al cielo mientras muchos pensamientos cruzan por mi mente. Por supuesto, tú ARMY, ocupas la mayor parte de ellos. ¿Piensas en mí a menudo también? Mis pensamientos sobre ti están llenos de recuerdos muy preciosos. Espero que sientas que los recuerdos que tienes sobre mí sean igual de preciosos. Seré aún mejor para ti. Junko concluyó la carta esperando que los seguidores de BTS tengan salud, felicidad y que no se rindan por muy cruel que fuese el camino. Para después escribir AFBF que significa ARMY FOREVER BANKTANG FOREVER. Al ver que Junko comenzó a llorar, los chicos de BTS no dudaron ni un segundo en mirarlo y hacerle cariños en señal de apoyo. Los chicos de BANKTANG han demostrado una vez más lo mucho que sus fans significan para ellos. Una de esas muestras es el cariño que KUKI le dedicó a los ARMY con su tatuaje. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Añiom! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!